bueno saludos gente sale el renegado en este nuevo vídeo vídeo especial de los 900 suscriptores ya sé ya tengo rato que pase los 900 suscriptores y no había hecho este pinche vídeo ya sé por ahí me lo pusieron en un comentario la otra vez pero ya ya después de tantas cosas que han pasado en el pinche canal pues apenas me da tiempo para yo pues hacer este videito porque algo es como pinche gringo renegado no lo sé no lo sé así que pues bueno vamos rápidamente a responder sus preguntas y las tortillas hijo de su puta madre pero vamos a responder rápidamente quiero ser muy pues directo no vamos al grano lo que vamos en las respuestas no echar tanta paja para que el vídeo no se haga tan largo así que bueno vamos con la primer preguntita mi pinche renega gini restone 16 con su logo del chelsea que dice cuántos años tenés cuántas copas tenés mi pinche renegado primer comentario tengo 23 años saludos para ti restone 16 que ya sé que me has dicho por ahí que te mande saludos pues un saludote para ti la respuesta a tu pregunta pues tengo 23 años aunque algunos dicen que me veo más chamaco que me veo como unos 16 17 años pero quién sabe están todo el mundo está loco verdad así que vamos a la siguiente pregunta jesús isaac sánchez durán dice porque no grabas con alguien más estaría bien perdón por el comentario anterior no lo acabé de escribir si ya vimos que se te acabó la tinta a tu pluma así que bueno porque no grabo con nadie más porque no me llegan al precio por eso y pues porque a veces pues yo grabo a unas a unas horas a las que mucha gente no está y no sé no se me ha dado por no no he pensado en grabar con bueno si hubo un tiempo que sí quería grabar con alguien más pero pues no no se armó nada y pues ahí lo fui dejando y pues dijera pues yo voy a borrar mis vídeos yo voy a hacer mis cosas y todo ese pedo verdad pero ya saben el renegado no se pone sus moños y si tú le dices con tiempo y renegado que grabamos un gameplay juntos y renegados dice que si no más que pues le dices le digas con tiempo a qué hora vas a vamos a grabar el gameplay o lo que vayamos a hacer no sé la neta así que bueno si yo sé que estaría bien así que pasemos para la siguiente pregunta saludos a ti también saludos a tu a ti jesús cabrón a ti jesús a ti saludos a consulte esta madre del puma se da arriba el puma dice bueno vamos con el máster el máster pregunta saludotes para el máster de una vez porque es bien grosero el pigmento bueno es una pregunta muy sencilla de responder porque ustedes ven pigmento ven como desesclavizado el pigmento este amarillo pues ya está harto de ser maltratado pisoteado por la sociedad bueno no por la sociedad por su jefe cabrón su jefe lo trae ahí hay juido en chinga por matando enemigos llevando frutitas y todas esas cosas pues ya estaba harto verdad y yo creo que también porque en este vídeo lo obligaron si ustedes ven lo están ahorcando en su cuello pues casi casi lo matan caron fue obligado a grabar este vídeo así que pues ahí está la respuesta por eso es bien grosero el pinche pin de hasta hasta la madre cuántos vídeos tiene subidos tengo subidos un poco más de 560 vídeos aunque a veces hay como que tengo 580 590 pero como he borrado algunos pues por eso sale esa cantidad pero realmente tengo un poquito más de 560 casi llegamos a los 600 va a haber especiales 600 vídeos me he renegado no lo sé no lo sé ya saben cada 100 pues algo especiales nomás en unos 400 no hice especial pero bueno sé por qué no juegas con el máster pues igual no me ha llegado al precio el pinche más de verdad bueno pues ya la respuesta está como en la pregunta anterior verdad que si ve la que aunque el máster me invitaba es me invita a jugar acá él me manda solicitud no que hay de cargas a jugar acá en el en el caldo duri pero sí casi cuando juego calos drisca y siempre estoy en par y pues no me puedo unir con él igual el coco que me manda la solicitud y pues por eso no me puedo estar uniendo verdad porque yo traigo la par y pues si está de canijo no porque ando jugando con los con los compitas del del clan ah bueno saludos para el máster vamos a la siguiente pregunta 333 rafal saludos para 33 rafal dice que te motivó a iniciar youtube que me motivó pues ver porque personas comunes y corrientes bueno todas son comunes y corrientes pero personas que no editaban sus vídeos ni nada nomás los grababan y subían el audio y lo pegaban y pegaban el audio del vídeo y ya subían su vídeo no puedes mirar que personas si podían hacerlo pues dije pues porque yo no verdad porque no el renegado le edita algo y hace esto y lo sube verdad porque chingados no verdad esto fue lo que me motivó ver personas comunes y corrientes que subían así sus vídeos no creo que eso fue lo que motivó después hablaré de algún otro vídeo en algún post un poco más acerca de esto de la historia de mis inicios y todo ese show pero ahorita como venimos rápido acelerados pues es más que nada por eso qué fue lo que más te gustó qué fue lo que te gustó tanto de nintendo para tener sus consolas yo creo que su magia la magia de los juegos de nintendo fue lo que más me ha enganchado y pues por eso no los he dejado verdad de playstation es box no habrá nunca me me han agarrado tanto como nintendo lo hizo desde desde que tengo memoria carlos así que es por eso cuántas preguntas podía hacer nada más las que tú quisieras porque sigo preguntando porque quieres y puedes porque un pico en amarillo en el rojo porque no tengo el rojo no más tengo el amarillo es único que he encontrado a ver si ya después compro el rojo o la que hace pues nada aquí respondiendo las preguntas de la gente vamos a pasar que sigue heriberto huerta olivera saludos para ti porque no subes nueva 3 para android lo pido contesta si es multijugador y campaña contesta porque no tengo android y porque no sé cómo sino lo grabaría y porque ni siquiera lo conozco ni nada verdad por eso no lo subo y como te respondió y tomé automóvil se lo no creo que lo vaya a hacer esto es puro nintendo pues ahí tiene también una otra respuesta verdad saludos para ti heriberto sigue robot 65 31 25 con esta crazy video gamer creo que él igual vive en tijuana saludos desde chiapas saludos hasta chiapas robot si si conozco a crazy video gamer con lo conozco pues viendo sus vídeos que no me persona no lo conozco nunca me lo de topado sé más o menos para qué rumbos vive pero nunca me lo he encontrado por ahí en algún sobre ruedas aunque bueno ya no ya tengo rato que no veo sobre ruedas lo que me sorprende el crecimiento gamer es que siempre están cosas bien baratas cabrón y a mí todo siempre que voy nunca encuentro nada y todo me sale y lo poco que encuentro bien caro cabrón se tiene un chingo de suerte bueno sabe buscar el crazy video que si algún día me lo topo por ahí en su de ruedas y me tomo la foto con net y la subo al pinche facebook ahí no al facebook el renegado con el twitter ahí lo van a ver a dejarme encontrar el pinche crazy el loquillo de este verdad jaja pero así si lo conozco pues saludos a ti robot vamos a la siguiente pregunta este cabrón tiene una pregunta que me hizo reír así pero bien cabrón voy a estar dando a ver bueno ya están viendo nosa el seno y saludos para ti isael y si eres estudiante si eres calvo no está pinche pregunta eres calvo no mami por qué pregunta eso no que eres calvo no sé por qué lo dice no 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 soy calvo tus pasatiempos a mis pasatiempos pues jugar videojuegos a ver el fútbol jugar fútbol leer revistas de fútbol bueno eso era antes de ya no casi ya no leo revistas de fútbol jugar póker en el casino con los compas esos son mis pasatiempos no y hace me pendejo también la computadora es otro pasatiempo que tengo tu edad bueno ya le respondí 23 años lo que más te gusta lo que más me gusta la vida la vida me gusta no escucha muy pues sino algo de macho a las mujeres las mujeres me gustan lo que más me gustan las mujeres el papá renegado pero la siguiente mito hay 10 dice porque no grabas con el mito hay tampoco me ha llegado el precio mito hay el chiquito que también quiere grabar conmigo me invita y ese pedo pero tiene la mala suerte que yo a veces estoy ocupado no es lo simplemente no estoy y pues no se arma nada la verdad pero ya después el mito hay cuando pues llegues a los un textos mil mil pesitos pues bueno ahí se arma podemos grabar algo de un minuto no bueno y sé cuántos días tienen venía responde otra vez 23 con el favorito a el negro y sin sumar el negro que se siente tener una visita sub se siente chingón porque ya casi llegó a los mil saludos saludos mi pinche mito hay bueno el tomeo le respondió el tomeo ya dijo a mito hay nos besamos ya empezaron a besar en los comentarios así que eso ya nosotros no nos importa bueno ahora si sigue el tomeo ya dice ay si yo me acuerdo tengo que responderle al renegado yo tengo preguntarle al renegado al responderle dice el tomeo saludos para ti pinche tomeo de los conocidos por ahí del monster hunter ya subirás monster hunter 4 ultimate no no creo subirlo porque no tengo capturadora de 310 y la neta grabar con el celular la neta es una chinga y la neta no me gusta cómo sabe la calidad si tuviera capturadora de 3 10 pues a huevos subiríamos 3 hunter for ultimate dice me llega esta semana pues ya te haber llegado porque ya este vídeo ya tiene ratito que lo subimos cuando stream con subs al smash espero más adelante porque ahorita no tengo buena conexión y si hago stream pues no puedo jugar online porque empieza a ver un chingo el aquí como que jugar con la como que no verdad no no va así que a ver a ver si más adelante has jugado a tebor en with you no lo he jugado pero si lo conozco y si quisiera jugarlo y darle la vuelta lo subirás al canal por el momento no no tengo planeado subirlo dice porque no enseñas tu cara porque no lo he visto necesario por eso no enseñando mi cara pero ya después a ver si la siguiente si bien nada pues al guapo y el renegado verdad saludos para el tomeo vamos a la siguiente pregunta 36 de 11 quien o que te inspiró en sí sí pues la respondí esta verdad hace rato y me he inspirado a subir vídeos lo que bueno la otra que me motivó pues igual creo que me inspiró la gente común y corriente me inspiró a subir vídeos y pues como les digo les dije porque yo no puedo pues a ver lo voy a hacer no primero grabando con videocámara y después con una captura capturadora así que pues eso fue más que nada lo que me inspiró bueno ya después hablaré un poco les digo de ese tema que eso fue un poquito más largo y no quiero pues hablar y hablar y hablar de eso en este preguntas y respuestas ya después la responderé así completamente tienes o tendrás una consola xbox o playstation no tengo consola xbox y playstation tenía la pura caja del playstation 1 por ahí que mi jefe la trajo y ya la dejé tirada no he tenido pero la he tenido pero que me han prestado no tuve como dos semanas un xbox 360 que un amigo me prestó civil de viaje y me dijo te lo encargo ahí porque luego se meten a robar a mi casa y te lo llevan y me lo dejó el xbox ahí el playstation una vez me lo prestaron el 1 también me lo prestaron una vez como estaba morro pero bueno por el momento no planeo tener ninguna de esas dos consolas creo que prefiero comprar una computadora bien armada que comprar una de esas dos consolas youtube favorito ay cabrón es la ventaja mi hija el favorito yo creo que el pinche demon beats el kernel me gusta la labia que tiene ese huella lo que dice puedo aguantar un vídeo de ese cabrón de 40 a 50 minutos sin aburrirme y yo creo que sería el pinche que en verdad porque no creo no sé no hay otro youtuber favorito que tenga no es muy conocido el kernel que es de aquí de tijuana también el cabrón si tiene sus 30 mil sus y todo ese pedo pero tampoco es que sea tan famoso pero yo creo que mi chico favorito es el pinche kernel el kernel chingue su verdad tienes otro hobby bueno ya lo comenté hace rato no ver fútbol jugar fútbol y por ciento jugar al poca tu meta en youtube a mi meta siempre desde el fin de abril canal fueron los mil suscriptores ya después cuando llegan los mil por veré que otra muerta me pongo no la meta de diez mil luego la de cien mil la de un millón pero mi principal meta era eso no tener mil suscriptores y pues tener pues como personas no que le gustaran mis vídeos que me comentaran y pues tener como una una pequeña base de fans y más que nada es ahora con meta en youtube no van a su saludo claro que si los seis un saludo para el 3 6 a la siguiente el pinche mickey mouse el güero el güero un saludo por el pinche güero dice punto jajaja me conviene comprarme una wii yu o ya valió madres jajaja post data ya valió madres por el proyecto en x es lo que se refería a pidió que si ahorita puedes encontrar wii para maratillas no en la casa de empeño por ahí de robada de tu que vives allá en el de f en el tepito carlos pues encontrar barata yo que sea la pena porque se tiene varios títulos buenos y pues tiene bueno tiene dos call of duty y probablemente bueno quién sabe si vayan a sacar el nuevo aquí en la wii yu lo malo es que no hay mucha gente no hay pues no hay mucha gente jugando los diferentes modos de juego pero pues yo que sí 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 vale la pena pinche güero y aparte pues le iba puedes agarrar barata comprarla y si no te gusta pues ya la vende si compras alguna otra consola pero para mí si vale la pena pinche güero chuberillo y ahí carlos le respondió si se deja que es como la wii normal si conviene bueno también se deja que como la wii normal y pues tienes una wii y una wii yu tienes de todo y nada en esta consola verdad para mí sí conviene la mejor dupla para mí este momento sería una pc y una wii sería lo mejor de la mejor bueno vamos a lo que sigue el con que de canal de con querido dice ahora pinche ping me pregunta del renegado lo siguiente juego favorito de cada consola esta pregunta estaba cabrona la leí dije a la verga lo que es así si va a estar cabrón escogerla pero bueno está así pensado rápidamente como él dice juego favorito de cada consola pues mi juego favorito del nintendo yo digo que es el contra el de super nintendo mi favorito sería el don king con country 2 el de 64 sería el celda ocarina del tiempo en el gamecube a ver en el gamecube te hiciste cabrón elegir güey que juego es mi favorito en el gamecube es que no se me viene mucho a la mente de estos de la gamecube yo que sería el meal of honor meal of honor son de los que más disfruté diría otro celda pero es que también como que decir celda y celda en todas las consolas como que estaría muy quemado y otro que no sea celda bueno el gamecube puede decir el meal of honor probablemente se me esté escapando por ahí algún otro título que haya jugado que se me haya hecho excelente pero diré que me al of honor también podría decir el pigmin 1 pero en los que jugué en su tiempo en la gamecube me al of honor me al of honor chines madre Wii, Xenover Chronicles y Wii U por el momento mi juego favorito sería no voy a decir ni Smash ni Mario Kart Mario Kart ya se me hace un gran título pero voy a decir algún otro creo que Monster Hunter Monster Hunter si igual tiene porque es el que le he dedicado un chingo de horas hace unas 300, 400 horas no mames unas 300 le he dedicado ese título yo creo que por eso lo escogería como favorito ya que sea el mejor ay si ya es otra pregunta ¿no? pero mis favoritos por el momento serían esos en cada consola aunque bueno tengo muchos favoritos en cada una de ellas si tuvieras que hacer un personaje de Nintendo ¿cuál sería? verga güey sería un pinche personaje de esos que sean ricos y poderosos pero ahorita no se me ocurre ningún cabrón de esos tampoco creo que sería bueno voy a decir sería el pinche Olimar ¿no? para tener un chingo de sirvientes tener a todos los pigmin ahí bajo mi control y traen unas papitas ahí a la pinche tienda ¿no? y traen unas caguamas chingues su madre y tráeme esto pigmin así no para no moverme de la cama y que todos los pigmin pues hicieron lo que yo les dijera jajaja y si ya con esas dos no te vayas a poner más rudo pinche pigmin es si ya pigmin estaba súper rudo bueno saludos al conquer vamos a ver standing duke 960 saludos para ti standing duke sé por qué el pigmin es tan grosero pues ya lo respondimos hace rato está cansado de tanta esclavitud si tuvieras un millón de suscriptores ¿qué harías? haría un pinche party en mi mansión si tuvieras un millón de suscriptores ganar un chingo de dinero en YouTube compraría una mansión invitaría a todos el pinche party no todos pinche subs ahí ¿cuántos años tienes? ya lo respondí también 23 añitos que se... bueno vamos a la siguiente Derp Spike ¿qué serie tiene basada en videojuegos viste? la verdad no recuerdo ninguna que haya visto de serie de videojuegos la que si llegué a ver fue la de Don King Kong la daban de Discovery no sé de verdad que chingados la daban por si llegué a ver esa no vi la de Pacman no vi la de Mario que otra esa yo tampoco la vi que otro no ha tenido serio creo que no más la de Don King Kong la que he visto que ahorita me acuerda dice comida favorita mi comida favorita sería las enchiladas o las flautas lo que más me gusta no diré los tacos porque ya está muy quemado dice vamos a la siguiente buenos saludos para Derp Spike siguiente pregunta saludos para la princesa Daraina la princesa aguanta dice quiere ser mi novio quiere ser mi novio a huevo claro que si claro que si te gustan los loquenderos uno que otro por ahí si me gusta parece que no pueden mucho xd 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 así pendejada así como que ah loquenderos normalmente pero algunos que otros si se la rifan que es lo que espera del E3 2015 espero que de parte de Nintendo alguna franquicia vieja que revivan y alguna franquicia nueva no recién sacada de lo que yo espero ah bueno vamos a la siguiente Mauricio Chen saludos para Mauricio que días hace el directo de Mario Kart 8 Super Smash Bros. View ah pues como lo mencioné hace rato no tengo super internet así que pues casi no hago bueno no no hago directo de estos dos títulos pero pues ya saben los 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 streams pues son los fines de semana que es cuando tengo tiempo para hacerlos en la tarde noche más o menos bueno vamos a la siguiente pregunta ya faltan poquitas y estos son de Oscar Adiel que puso los comentarios y son varias preguntas y que vamos a responderlas rápidamente ¿no? saludos para Oscar Adiel si te gusta YouTube si pero a veces se pasa de lanza a veces no publica bien los videos a veces no le llegan a todos suscriptores mis videos y pues hasta canijo pero pues ah ni que hacer ¿verdad? es alcanzar un millón de subs que si creo la neta no no sé no creo no creo no creo primero hay que ir paso a pasito primero dos mil luego los diez mil y así por el momento no creo llegar a un millón de subs bueno y luego ya vienen otras preguntas también que puso él que puso Oscar de la puñetilla claro que si no un buen macho que se da a respetar a huevos la puñetea ¿cuántos años tiene? pues ya voy a responder ya le respondí 23 años aunque quien sabe como se escuche mi voz o o no sé ¿verdad? la verga ¿seguirías en YouTube? pues si voy a seguir hasta que definitivamente ya no pueda subir videos ¿no? por alguna causa de fuerza mayor ¿cómo le dicen? la verga no sé ¿de dónde eres? soy de Tijuana Baja California México y postdata mándame saludos saludos para ti Oscar bueno vamos a la última preguntita Carlos C ¿por qué no dices muchas groserías? pinche renegado ya te amapaste ¿ya te amapaste? no tiene que ver la cívica ya te amapaste eh pero bueno ah pues no sé ¿verdad? realmente yo pues noto como que toda digo muchas groserías pero bueno también a veces ya como que modelo un poco más mi lenguaje porque a veces yo veo mis videos y verga y digo no mames si digo muchas groserías y a veces ni siquiera es son necesarias decir tantas ¿no? pero ah bueno ya sabes que renegado de repente si hice muchas groserías de repente si hice muchas groserías y de repente no hice nada pues ya como te digo ya como que a veces como que modelo un poco mi lenguaje porque también luego si digo un chingo de groserías y alguien está acá afuera de mi cuarto o abajo en la cocina escuchan todas las groserías que digo me van a cagar el palo ¿verdad? pero no hay pedo que se vayan a la verga todos así que bueno ahí están las respuestas a todas sus preguntas si tardó 21 minutos el video si se tardó buen rato espero les haya gustado dejen su like y su comentario suscríbanse para más y pues bueno gente ahí nos estaremos viendo en algún otro video sus respuestas la respuesta a sus preguntas pues ya ya están ahí para que para que pues ah sepan que pedo con el renegado ¿verdad? así que nos estamos viendo en otro videito me largo me largo y me largo así que saludos gente y chau chau